Un furgón se accidentó en la vía Sonzón-La Unión. El conductor del vehículo de carga resultó gravemente herido. En la tarde del miércoles 5 de junio se registró un aparatoso incidente de un furgón en la vía La Unión-Sonzón. El carro que transportaba una carga de harina desde Río Negro terminó fuera de la carretera cayendo sobre un arroyo que pasa sobre la zona. Este incidente dejó a una persona gravemente herida. La comunidad del sector y varios transeúntes brindaron las primeras atenciones al lesionado. Este debió ser remitido a un centro de mayor complejidad médica debido a las heridas que le ocasionó el accidente. Por ahora no se conocen las razones por las cuales el vehículo se salió de la carretera y por ende por qué se presentó el hecho.